Bienvenido Acuario, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es María Tarotista Profesional y estoy para regalarte una lectura de Tarot del Amor para Ti Especial. Espero que vibre con todos vosotros. Si no es así, ese mensaje, pues déjalo, suéltalo y en algún momento será. Así que suscríbete y activa las notificaciones. Bien, vamos allá Acuario. Comienzo con una breve pregunta que tienes que pensar. Piénsala, manténla en tu mente y cuando la tengas, guárdala, repítela. Que te voy a dar una respuesta breve de sí o no, para el vídeo si es necesario. Y ahí te voy a dar tu respuesta, Acuario. Tu respuesta, Acuario, en este caso, es un sí. Bien, vamos a comenzar con una breve lectura, aunque tengo la sensación de que tengo que sacar aquí una carta. Ya sabéis que yo leo el tarot de forma intuitiva y sistemática y voy desarrollando la lectura a medida veo. Es por ello que a veces me dirijo a diferentes grupos. Es por ello que a veces al principio de la lectura puedo decir una cosa y luego puedo estar dirigiéndome a otro grupo, atento a esa lectura. Vamos a ver qué carta hay para ti en este caso, Acuario, que tengo que sacar una carta de estas para ti, en este caso. Dualidad sombra. Estás viviendo en las sombras, en la oscuridad. Necesitas luz, necesitas iluminarte, necesitas elevar esa vibración. Siento que hay muchos, Acuario, aquí en este momento, que están pasando por un momento delicado, que vienen de un momento complicado, de miedo, de terror en algunos casos. Y no solamente de relaciones. Compromiso. Vamos a ver, nos ha salido el compromiso en este caso. A ver qué más cartas salen relacionadas con el amor, en este caso, para Acuario. Algunos de vosotros venís de una etapa sombría, de una etapa dolorosa, sufrida, en algunos casos, perdonadme, pero incluso se puede tratar de algún tipo de maltrato físico, psíquico, separación, compromiso, compromiso y separación. Son dos cartas muy diferentes, ¿no? Y es posible que esto se refiera a diferentes grupos de Acuario o personas que han pasado por una etapa de compromiso y están buscando cómo separarse. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Se anuncia un periodo lejos de su pareja. Es posible que estés huyendo, Acuario. ¿Es posible que quieras huir de alguien? Vamos a ver a qué se refiere todo esto, porque aquí hay un panorama importante. Vamos a ver qué quieren decir en este caso. Sin duda, el pequeño grupo de Acuario con el que vibre esto, será muy importante este mensaje que las cartas del tarot tienen que darle. Vamos a ver, Acuario. Bien. Mira, aquí te dicen, te voy a hablar un poco en clave. Aquí te dicen que se va a abrir una puerta cuando menos lo esperas. Se te ve una salida, se te ve una solución. Ese es tu mensaje. Te dicen, tú puedes con esto y voy mucho más. Y de hecho, y de hecho, has pasado por una etapa complicada, Acuario. Ahora mismo no sé a qué grupo me dirijo, si a uno o al otro, pero aquí te están diciendo que esa etapa complicada está llegando a su fin. De todas maneras, te hablan de que vas a ver como la luz al final del camino. Alguien viene a ofrecerte una solución. Alguien viene a ofrecerte una solución y se acaba este ciclo por el que estás pasando. Algunos de vosotros venís de un momento de toma pan y moja, en este caso. Habéis tenido que soportar un verdadero calvario en alguna relación, en esta relación en la que estáis o en la que acabáis de salir. Y buscáis como una nueva oportunidad. Pero no una nueva oportunidad en el amor, sino una nueva oportunidad de vida. Y es que aquí hay personas de Acuario que han estado comprometidas o en largas relaciones que el príncipe se les ha convertido no en rana, sino en monstruo. Y no ha sabido cómo salir de aquí. Te has sentido verdaderamente en una situación desesperada en algunos de los casos. Te has sentido humillado, te has sentido mal, te has sentido como una verdadera basura. Pero es algo que no va contigo. Es algo que te han hecho sentir. Aquí hay daños psicológicos causados a algunos grupos que están aquí verdaderamente potentes. De hecho, tengo que decirte que necesitas ayuda. Ayuda terapéutica, ayuda psicológica. Cuanto antes. Si todavía estás sumergido en esta relación, te están diciendo que pronto se va a abrir una puerta. Hay alguien cercano que puede ayudarte a salir de aquí, a salir de esta situación. Yo sé que para algunos de vosotros todavía no se ha abierto esa puerta, esa ventana, esa luz. Pero que pronto se va a abrir. Te dicen que debes abrir los ojos porque alguien próximamente va a ayudarte a que ese ciclo se acabe. A que esto se acabe. Te están hablando de que debes tomar la mano de esa persona que te está intentando ayudar o que te va a intentar ayudar. Puede que se trate para algunos de vosotros signo de agua o signo de aire, como signos importantes ayudadores. Pero realmente hay más personas dispuestas a ayudarte y también te dicen que debes acudir a la justicia. Debes acudir a la justicia. Debes tomar cartas en el asunto a nivel justicia si es lo que necesitas. Sobre todo te indican si hay hijos por en medio en este caso. Te dicen que debes acudir a la justicia y que debes tener fe que esto se va a solucionar. Y además es posible, es posible que algunos acuarios que estáis aquí hoy no hagáis esto por miedo. Por miedo, por esa dualidad y esa sombra. Por esa buena cara que quizás intentas poner y que no tienes. Es posible que estés intentando salir de aquí y que no sepas cómo. Te hablan de que llega esa ayuda. Alguien cercano pronto te va a ayudar. Abre bien los ojos. Vamos a ver qué más quieren decirte aquí. Veo que hay diversos grupos de acuario aquí. A ver si hablan a otro grupo en este caso. Mira, aquí en el otro lado tenemos otro grupo diferente que no sé si estáis peor. En este caso están hablando a personas que también están pasando por esa dualidad. Pero que no necesariamente la otra persona tiene que ser tan negativa. Sino que realmente te está intentando controlar. Está intentando dominarte. Está intentando que vayas a su terreno de juego y que cumplas con sus necesidades, sus ilusiones y sus quehaceres. Y aquí te están diciendo que es posible que todavía no hayas entrado en esa etapa de miedo. Pero que de algún modo estás intuyendo que esa persona no es trigo limpio. Que esa persona te puede fastidiar. Te puede hacer algún tipo de daño a futuro. Y ya no hablamos solamente de daño físico sino traiciones. Te están hablando de personas de ese amor o esa relación que tienes que estás iniciando. Que de algún modo te pone una cara pero luego tú ves que la realidad es otra. Ves que cuando habla con algunas personas no estás siendo sincero. Que dice una cosa pero que piensa otra y que luego la comparte contigo. Que de algún modo es un poco narcisista. Es un poco egoísta. Y estás viéndole ahí esa parte como oculta de alguna forma. Está como dejando ver esa pequeña parte oculta y no te está gustando. Pero en cierto modo como de alguna manera sigues teniendo ilusiones. Porque ese proyecto de pareja, ese proyecto de amor funcione. Sigues teniendo ilusiones porque eso va a ir bien. Y porque evidentemente sientes amor y sientes cariño hacia esa persona. En muchos casos puede que estés enamorado o enamorada de esa persona. Pero te dicen que quizás debas alejarte antes de que sea demasiado tarde y te veas en esa situación de arriba. Y es que os están hablando a personas que estáis pasando o que vais a pasar por una situación terrible a nivel de pareja. Te están hablando de que después de esto llegará un momento diferente. Llegará una relación nueva, un amor nuevo. Hay esperanza. No te centres en esta persona. No te centres en cambiar algo que no va a cambiar. No te centres en buscarle las 25 patas al gato que no tiene. Fíate de lo que estás viendo, de lo que estás intuyendo, que no te equivocas. Fíate de lo que estás escuchando, de lo que has escuchado alrededor de ti, de otras personas que no se están equivocando. Quizás es que estás conviviendo con una persona que está dañando tu integridad. Que te hace creer cosas que no son. Y por eso estás viviendo como en esa dualidad, en esa sombra. Que en cierto modo quieres ver, pero que de algún modo te pones la máscara, te pones una venda en los ojos. Que de vez en cuando te bajas para observar y luego te la vuelves a poner. Es el momento de salir de aquí. Si estás en esta situación de aquí abajo, en la que empiezas a ver esas cosas que no acaban de gustarte de esa persona, es el momento de salir antes de que sea tarde. Te dicen que vendrá un amor mejor, una pareja nueva. Alguien que no necesita este tipo de acciones para tenerte ahí. Alguien que no necesita llevarte a su terreno para que lo ames, para que lo quieras. Alguien que no necesita engañarte, ni decirte mentiras, ni falsedades o hipocresías ante los demás que luego no son. Y te están diciendo que cuanto antes salgas de aquí, mejor para ti. Porque a la larga esto te va a destruir. Te hablan de destrucción absoluta. Y te están diciendo, te están diciendo, y estoy siendo muy sin pasarme, estoy siendo muy liviana. Te están diciendo que esta persona te va a hacer tal daño que va a ser irrecuperable si no haces esto a tiempo. Si no te vas a tiempo de esta situación. No importa. A ver, ojo, aquí están hablando de situación como muy extrema en algunos de los casos. Por supuesto, no va para todos los acuario ni de broma. Pero sí que es cierto que las personas que estáis pasando por esa situación o que os veis venir este panorama, se habla de vosotros como un periodo de autodestrucción. Y precisamente lo que tienes que hacer aquí es salir de aquí. Esa es tu misión para contigo y para con los demás. De algún modo te indican que habrá nuevas esperanzas, que habrá nuevas oportunidades, que amores nuevos vendrán a futuro. Pero ahora lo que necesitas es sacar esta situación de tu vida cuanto antes. Sobre todo, hablan en ambos casos, que si hay algún tema de hijos en medio, lo primero que hay que hacer es buscar la parte de justicia que necesites. Pues un abogado, en cada caso, lo que sea. Pero necesitas acceder a ese sistema de justicia, a algo legal, que lo hagas todo por la legalidad, porque si no te va a traer problemas mayores esta personita que tenemos aquí. Y te dicen que es posible que durante un tiempo sientas que tu vida se va a parar. Esa persona va a estar incomunicada contigo un tiempo, pero que luego puede regresar. Y te hablan de que tienes que estar preparada para todo o preparado para todo. Porque ojo, ojo, ojo. No solamente en el caso, voy a poner un ejemplo corto, pero en el caso de las personas maltratadas no me refiero solo a mujeres, porque también hay hombres maltratados psicológicamente y de otras formas yo tengo consultantes que son maltratados por sus mujeres. Esa es la realidad. Y en este caso te hablan de ir siempre con la legalidad. Que esa persona o que esa mujer no altere tu futuro. Es decir, siempre tienes que ir con la legalidad por delante, sea la que sea. No puedes coger a los niños y marcharte, no puedes hacer ese tipo de cosas. Seas hombre o mujer, no se hace eso. Esa persona te va a dejar en paz un tiempo. Posiblemente vuelva, repita, intente lo que sea. Intente volver contigo, intente molestarte. Ahí te hablan de un regreso del tipo que sea. Y debes alejarte, siempre te hablan de alejarte. Porque esa persona, sea hombre o mujer, repito, siempre va a buscar hacerte la buena cara y finalmente te va a engañar. Te dicen que no cometas el error de creer. No cometas el error de creer que algo va a cambiar porque no va a ser así. Bien, te voy a dar el mensaje. En este caso, lucha. Es posible que para algunos acuarios aquí haya algo físico que se pueda dar en el sentido de algún tipo de pelea, donde haya alguna lucha física en este caso. Y al final, fíjate, te hablan de volver a las raíces. En algunos de los casos, quizás deberías volver a las raíces, volver a tu casa, a tu hogar. De volver a lo simple. Despacio. Ojo, esto no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, repito. Pero es el momento de transformarte. El momento de avanzar. Y todo llegará a su debido tiempo. Momento a momento, como te dice el tarot Osho Zen. Si tienes que planificar cosas, hacer cosas antes de que esto explote, yo lo entiendo. Tómate tu tiempo. Momento a momento. Sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Recuerda que te he hablado de un periodo de destrucción. ¿Vale? Y tus números de la suerte son el 6 y el 12. Te voy a dar tu carta de los ángeles. A ver qué quieren decirte los ángeles en este caso. Océana, actúa. En esta situación has entrado en contacto con tu verdad. Y debes confiar en tu intuición y hacerte valer con amor. Tómalo como te resuene. Ahí te dejo esa carta. Bendiciones, acuario.